Estoy yendo al robo de tienda este de montaña, que por lo visto ha sido un fallo del GPS Te sigue a ti Actualiza 10-20 Prioritario que no le metan de tiros a Isidoro, ¿no? Por culo a la tienda, la verdad, que se vayan con el botín, me la pela Te vienes por atrás Estoy yendo, pero estoy a 2,5 kilómetros, aguanta lo que puedas Lo tienes tú, ¿no? Persiga a ese Escúchame, o dejas de perseguir a mi colega o te meto tres tiros aquí en el pecho ahora mismo ¿Por qué? Porque no persigas a una Mary, policía, lárgate Yo no estoy persiguiendo a ninguna Mary Vale, pues desvíate Venga, dale Adelante, quiero ver cómo te desvías No, tira tú primero para yo desviarme Escúchame, te meto tres tiros aquí y no se entera ni Dios García, ¿me recibes? Te recibo Es que suena cosa, Gustavo, cuando estés disponible, avísame y hablamos Sí, que de hoy no pase Que de hoy no pase, ¿vale? Por favor Gustavo, ¿estás persiguiendo a la otra? Estoy con la otra, Mary, sí, estoy con la otra Perfecto, perfecto Envíame 10-20 Pero tú estás con esa moto, ¿no? No, no, esa moto que se pire, le he dicho ¿Algún Z disponible para recoger un detenido de droga? Z-30 disponible Le envío 10-20 En camino Tres bolsas de meta y seis mil y pico Perfecto Pitosa gente de ahí enfrente, tío Pitosa gente de ahí enfrente, ¿qué? Esto es que es la compraventa de los coches Ah, vale, vale, vale Está viendo como que apunta con un arma, ¿no? El tonto Que te iba a decir que voy al baño, ¿vale? No, 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 quieto aquí, quieto, quieto Sí, un kilómetro y medio Date prisa, por favor Pues no sé qué decir que la verdad Estamos en peligro ¿Puedo ir más rápido? Veo ya 2.35 por la carretera Creo que estamos en peligro de extinción Que como nosotros no hay más Eh, manos arriba, manos arriba, manos arriba Eh, eh, despacito, despacito Despacito, manos arriba Soltar ya mismo a ese chaval ¿Interrobo a ese QRR? ¿Seguro? Sí Segurísimo Bueno, yo te lo suelto, pero no hagas tonteros No, 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 es que si no le soltáis me va a disparar Vale, no dispare, te lo suelto No, desestimen que está bien Desestimen que está bien Todos desestimen, vengan, vengan, vengan Rápido, rápido Tranquilo, le quito las armas Ahí está, mira Muy bien Nosotros nos vamos ahí Aquí nos vamos Vale, enmascarados Tira las cosas al suelo 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 Todas las armas Todas las armas que tenga en el suelo Todas las armas Lo tiro, lo tiro, lo tiro Venga Miren como me daba mal rollo Tira las armas al suelo Vamos No tengo ni una ¿Y tú? Yo ya la he dejado ahí todo en el suelo Vale, ninguna tontería, eh Como dispara a la policía, os matamos, eh Es que me la pela A ver, como una palanca lo tienes fatal para matarme, eh ¿Seguro? Hombre, me puedes abrir la cabeza, pero poco más Bueno, pues si quieres que no te la abra Mejor calladito Me voy ¿Dónde está mi puta moto, tío? Tu moto ya no está Tienes que irte caminando Tu moto está en cauta No te puedes llevar una moto policial ¡Eh, eh! No te puedes llevar una moto policial Sin tonterías que estoy muy loco, eh Sin tonterías Vamos a ver No te puedes llevar una moto policial y lo sabes Ni se te ocurra ¿Con qué me escapo? ¿Caminando? ¿Corriendo? ¿Se te ha complicado la cosa? ¿Qué quieres? Claro Aquí Fermín, su frecuencia ¿Necesitan apoyo? La puta madre O sea, es que no te puedes llevar un coche policial ¿Y con qué me escapo, tío? Yo no puedo darte un vehículo, amigo Tenemos dos coches ¡Me cago en la puta, tío! Ya, señor A ver Estate tranquilo Roba uno Roba uno Mira, ahí hay un concesionario Roba uno de ahí Nosotros hemos cumplido con nuestra parte Hemos tirado las armas Y te he dejado ir ¿Yo qué más quieres que te haga? Te hago una paja Pues, a ver Si nos vamos vais a hacer alguna tontería ¿Os permiten comunicaciones? No tenemos armas ¿Qué te voy a hacer? Chicos, que os piden No acerquéis vuestras armas, eh Nosotros nos vamos a ir Tranquilamente, ¿vale? Alejarse de esta zona Aquí están vuestras armas Alejarse Venga ¿Me puedo montar en la moto? No, vaya que tengas algo Te largas, te largas Vale, nos alejamos Andando, andando también Che, andando para afuera Ah, vale Por tres bolsas de meta, eh Tenía tres bolsas de meta Tampoco es que llevaba Una cosa Increíble Vale Vale, a toda la malla Hay aquí dos gilipollas Tengo visual de ambos Me dio el aviso de cada una pistola ¿Quieres que haga algo? Me está acudiendo a las detalles Ah, se van cortando Matido Disparad A matar, a matar Que se jodan Ese No sé si era picolito O sea Toma Por tonto Falta uno ¿Quiere el otro sujeto? Debe estar por aquí Por la zona Una batida por la zona Falta uno Hay abatido dos ¿No? La compañera Hay dos ¿No? Abatido El del sombrero Sí está El otro no Cuidado ¿Eh, Gustavo? Sí Sí, pero aquí hay otra Aquí hay otra Tengo yo en visual Tenemos dos Epa Epa Copiado Más luz Más luz Por Dios Qué oscuridad Era de un código tres De una parada ¿Hay algo por aquí, Gustavo? Código de drogas ¿Hay algo aquí, Gustavo? No, no, no Nada por aquí Espera, me subo El detenido Ya lo habéis metido Aquí está Aquí a uno Traedlos aquí a mi Z Por favor Está aquí a la vuelta De la esquina Falta uno, ¿eh? Bueno Ah, mira, no Están los tres Están los tres ¿O no? O lo mejor que las moví ¿Este era el de la palanquita? Este era el que te estaba apuntando Hace un momento De puta madre Es otro, creo Es otro No, que no, de verdad Lo tenía todo el rato Este era el que apuntaba Pero, Gustavo El otro sigue corriendo Para la playa En plan No queremos ni idea Este era uno De los que te estaba apuntando Y se fue corriendo Y se metió en un arbusto Que yo lo vi Vale Nos vamos a comisaría Ok, copiado Gustavo Te copio Te copio Bájate al tag Estoy Los sujetos Sabemos que vestimenta llevaba Bueno Tenemos a los dos Realmente ¿Ah, sí? ¿Están los dos? ¿Todos los abatidos? Correcto Uno Era el que habíamos detenido Y otro nos apuntaba No sé si había uno más Que se ha escapado No estoy seguro Vale, vale Entonces ya está Bueno Igualmente Seguimos manteniendo el perímetro ¿De acuerdo? No nos relajamos Eso es ¿Ustedes tengo algún patrullo Disponible, por favor?